En este nuevo episodio del podcast te quiero hablar sobre cómo puedes alojar, cómo puedes hospedar tu propio Google Fotos, cómo puedes tener tu propio Google Fotos en una Raspberry o quizá en un VPS o donde tú quieras. Pero antes que nada lo que te quiero aclarar es que yo actualmente utilizo Google Fotos. Por el momento la verdad es que no tengo ninguna intención en cambiar o en migrar a un servicio propio, por ahora lo voy a mantener en Google Fotos. Pero es posible que tú, por las circunstancias que sean, quieras migrar todas tus fotografías o quieras simplemente crear un repositorio de fotografías alojadas por ti mismo, por diferentes razones, ya sean o bien razones personales o bien razones de tipo profesional. En tanto en cuanto, fíjate que para cumplir el reglamento general de protección de datos es posible que tengas que tener tú en tu empresa almacenadas las imágenes y no las puedas acceder a un tercero. O si las quieres o las vas a acceder a un tercero, tendrás que informar a tus clientes. En este sentido, pues una buena solución es la que te voy a proponer en el episodio de hoy. Una alternativa para tener básicamente esto. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta una cosa. Que al final, si tú decides montar tu propio Google Fotos, pues tienes tus ventajas y tus inconvenientes. Y uno de los inconvenientes, o varios de los inconvenientes con los que te vas a enfrentar, es básicamente el hecho de que tú te tienes que encargar de mantener Google Fotos. Bueno, de mantener tu servidor donde están alojadas las fotos. Esto implica varias cosas. Implica dar de alta a usuarios, dar de baja a usuarios, hacer limpieza, hacer copiar de seguridad, hacer backups, hacer registro de los archivos, de las imágenes, tener copia de todo eso. Porque si no, en un momento determinado te puedes encontrar con la sorpresa de que lo has perdido todo. Y ojo, que esto sí que es un verdadero problema. Imagínate todas las fotografías que tengas acumuladas de toda tu familia y que un día, por la razón que sea, las has perdido. Un problema. En fin, sea como fuere. Si te interesa montarlo para una circunstancia o por la otra, en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre Fotoprism. Una aplicación, un servicio, mejor dicho, que puedes sustituir perfectamente a Google Fotos. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 221, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux, hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar en una Raspberry, en un VPS o donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, el jueves pasado me lo pasé porque realmente iba con un poco de retraso, pero este jueves no te puedes... vaya, no lo vas a evitar. Te voy a contar un poco qué es lo que encontrarás en Atareado.es en estos últimos días, porque recientemente he publicado dos nuevos capítulos de dos tutoriales distintos. Por un lado, el capítulo sobre servicio y instancias referido a SystemDev. Esto te permite levantar un servicio, pero con ese servicio gestionar varias o tener varias instancias del mismo servicio. Es decir, por ejemplo, en el tutorial, en el capítulo del tutorial, lo que explico es cómo puedes monitorizar varias URLs utilizando un único servicio. De esta manera, tú escribirías solamente un servicio, pero levantarías varias instancias de ese servicio. Tantas instancias como URLs quisieras monitorizar. Lo cierto es que va a ser mucho más sencillo hacerlo de esta manera que hacer un servicio para cada una de las URLs. Y luego, por otro lado, el otro tutorial sobre el que hablo es sobre diálogos para JavaScript. Lo cierto es que... bueno, diálogos para realizar o para tus scripts en BAS que los implementas, en este caso, en el capítulo que te voy a contar o en el capítulo que publiqué, es para hacerlos con JavaScript. Es decir, vas a utilizar, por un lado, el lenguaje de programación JavaScript, en particular, el que se conoce como GJS, GJS, nombre para JavaScript, que está enfocado básicamente al desarrollar aplicaciones utilizando la librería o el conjunto de herramientas GTK+. Esto, evidentemente, te da un gran abanico de posibilidades en tanto en cuanto vas a poder utilizar todos los objetos, todos los widgets, todos los elementos que están disponibles dentro de la caja de herramientas, dentro del toolkit de GTK+. Recordate que GTK+, es el toolkit que se utiliza, por ejemplo, con el famoso editor de imágenes GIMP. Así que, pues ya te puedes hacer una idea de las posibilidades que tienes. Con la ventaja de que, fíjate que actualmente GTK, perdona, GIMP está implementado todavía en versiones anteriores, con lo cual vas a poder hacer muchas más cosas de las que aparentemente podrías hacer con GIMP. Bueno, en fin, que me enrollo enseguida. Aparte de esto, decirte que el tema de las aplicaciones, esta semana, pues la verdad es que no he trabajado en ninguna. Bueno, lo que comenté el pasado lunes sobre el empaquetado de Telegram, que lo cierto es que es muy interesante, sobre todo por el procedimiento, más que por el hecho en sí. Al final se unen varias piezas, como he contado en otros capítulos o en otros episodios del podcast, en los que voy cogiendo piezas y con esas piezas desarrollo una aplicación o desarrollo un servicio que me puede servir a mí de utilidad. Y esto es una de las grandes ventajas del open source, que existen tal variedad, tal cantidad, tal exageración de herramientas y posibilidades que combinándolas, pues puedes llegar a conseguir exactamente lo que andas buscando. Dicho esto, vamos directamente al turrón, al turrón del episodio de hoy. El turrón que básicamente es lo que te he comentado. Se trata de levantar un servicio, un servicio que básicamente sustituya a Google Fotos. ¿Y qué servicio es este? Pues este servicio no es ni más ni menos que Photoprism. Photoprism es un servicio que lo tienes que alojar tú en tu propio servidor o en tu, ya te digo, en tu VPS o en tu Raspberry, aunque lo de la Raspberry lo tendrás que coger con comillas, por lo que te comentaré un poquito más adelante, que está implementado, este servicio está implementado en Go, Javascript y Vue. Y utiliza Google TensorFlow para hacer toda la parte de la inteligencia artificial, porque una de las grandes ventajas que tienes con el tema de las fotografías, por ejemplo, de las fotografías realizadas y almacenadas en los servidores de Google Fotos es que él se encarga de clasificártelo todo. Pues si en la imagen aparece una, no sé, aparece mucho color verde, pues te lo clasifica con el color verde, por ejemplo. Si aparece en plantas, pues te lo clasifica con plantas. Si aparecen animales, con animales. Si parece que es un cumpleaños, con cumpleaños. Y así sucesivamente. Por supuesto, también lo clasifica en base a ubicaciones geográficas, más que geológicas, no, geográficas. En fin, todo este tipo de operaciones que normalmente, pues nos viene también a la hora de utilizar Google Fotos. Bueno, pues con Fotoprist también lo tienes, dado que dentro del proyecto integra las herramientas de Google TensorFlow. Se trata de un proyecto que está liberado bajo licencia AGPL, con lo cual, pues la puedes utilizar en tus proyectos para, pues vaya, para hacer lo que tú consideres. Pero sobre todo, yo lo veo desde el punto de vista de dar una herramienta que te permita, pues, mantener todas las fotografías, ya sea propias o de tu cliente, dentro de tu entorno, dentro de un entorno protegido. Y teniendo en cuenta que tú vas a poder respetar perfectamente el reglamento de protección general de datos. Respecto al tema de Google TensorFlow, como te decía, esta herramienta, pues te permite de forma automática etiquetar y sobre todo buscar imágenes. Lo cual, pues evidentemente te va a resultar muy cómodo porque te va a atraer lo mejor de los dos mundos. Por un lado, tener tú las cosas y por otro lado, la ventaja de que toda la inteligencia artificial aportada por Google, pues te sirva para clasificarlo todo. Respecto a los requerimientos básicos, pues te puedes imaginar que esto no va a ser cosa sencilla. Lo cierto es que yo me he decantado, como vengo decantándome últimamente, siempre, el levantar el servicio utilizando Docker. En concreto, yo he estado utilizando Docker Compose. Y Docker Compose, por supuesto, combinado con el maravilloso Traffic. Esto es indispensable para mí. Al final, respecto al tema de los requerimientos, como te venía diciendo, según los propios desarrolladores de la aplicación, indican que PhotoPrint requiere al menos dos núcleos y cuatro gigas de memoria. Y esto ya es un pequeño inconveniente porque vas a tener que tener una Raspberry de las últimas. Pero además, no solamente esto, sino que en el caso de que quieras indexar gran cantidad de fotos, es muy interesante, es muy recomendable utilizar discos de memoria sólida, discos SSD, para que el proceso en el que se realiza la indexación de todas las imágenes, en el que se realiza o en el que se aplica toda esa inteligencia artificial, pues no se convierta en un proceso tedioso, en un proceso enormemente largo, sino que sea un proceso relativamente rápido. Por otro lado, en caso de que te vayas quedando sin memoria, sobre todo en la parte que se refiere a la indexación, puedes limitar el número de procesos, el número de hilos que trabajan de forma simultánea. Y, por supuesto, te deberías de asegurar que estás utilizando la memoria de intercambio para este tipo de procesos. En este tipo, bueno, en este sentido y en referencia a todo lo que te he comentado de la Raspberry, indicar que los desarrolladores hablan siempre de que se puede instalar o que se puede ofrecer este servicio en una Raspberry, yo entiendo que se refiere a la de 4 GB, y que en ese caso se pueden mover hasta 200.000 archivos, que no está nada mal. De todas maneras, actualmente, con la cantidad de fotografías que somos capaces de tirar con el móvil, pues es muy probable que este tipo de archivos o este tipo de servicios se te quede corto y necesites algo mucho más potente. ¿El problema que tiene? Bueno, pues el problema que tiene es que vas a tener que escalar los recursos necesarios para poder servir esto. ¿Cómo realizar la instalación de Photoprix? Bueno, pues como te decía, yo he utilizado básicamente o lo he montado básicamente todo esto en un VPS que tengo y lo he hecho con Docker Compose y, por supuesto, con Traffic, para tenerlo disponible a Internet, para poder utilizarlo desde donde quiera y, por supuesto, para compartir con otras personas. Respecto al motor de base de datos que he utilizado, en principio yo he utilizado ese culite, porque actualmente tengo muy pocas imágenes alojadas allí, pero lo puedes montar con otro tipo de bases de datos como puede ser MariaDB o PostgreSQL. Esto ya, como te digo, va a depender un poco de los requerimientos que tengas contra el servicio que vayas a ofrecer. En las notas del podcast te dejo el Docker Compose que he utilizado para levantar Traffic. De todas maneras, verás que no hay nada extraño, no hay nada que te haga llamar la atención. Simplemente, pues, algunos detalles como, por ejemplo, el tema de los volúmenes y luego, por otro lado, la parte de etiquetas que necesita Traffic para funcionar. Pero lo que seguro que te llama la atención y además te llama la atención poderosamente es la cantidad de variables de entorno que están disponibles para configurar y personalizar Photoprisp exactamente para tus necesidades. En el Docker Compose que he puesto en las notas del podcast verás, pues, una veintena de opciones disponibles, pero no son ni todas las que hay ni mucho menos. Hay muchísimas más opciones que, vaya, te van a permitir configurarlo y personalizarlo exactamente como tú necesitas. Una vez tienes ya montado tu Docker Compose, el siguiente paso es levantarlo. Levantarlo y una vez levantado, una vez ya está en funcionamiento y para esto, como de costumbre, un poquito de paciencia porque si no vas a pensar que no se ha levantado, debes de indexar todas las imágenes. En las notas del podcast, nuevamente, te dejo, pues, la instrucción que tienes que ejecutar para realizar esto, para indexar todas las imágenes. Y otra característica que tiene, bueno, que lo puedes hacer realmente con cualquier Docker, pero en particular los desarrolladores han insistido en dejarte las instrucciones para actualizar Photoprism, para actualizar el Docker de Photoprism. Esto es así porque se trata de un proyecto que está en pleno auge, que está en pleno desarrollo, con lo cual de una versión a otra seguro que vas a encontrar nuevas novedades, que vas a encontrar nuevas características que te van a ser o te van a resultar llamativas, con lo cual es interesante que lo reinices. De nuevo te digo lo mismo que antes, ten en cuenta que cuando reinicias vas a tardar un poco, así que no seas ansias, que la ansia no sea poder de tu alma porque si no pensarás que no se ha levantado y nada más lejos de la realidad. Tarda un poquito, yo creo que tarda un par de minutos en levantarse y estar en pleno funcionamiento. La primera vez que lo instalas o la primera vez que inicias el servicio el usuario y la contraseña son admin y Photoprism, a menos que en las condiciones de contorno o en las variables de entorno mejor, hayas definido una contraseña distinta a Photoprism. Evidentemente, nada más entres en Photoprism, lo primero que tienes que hacer es cambiar la contraseña si la que tienes en la contraseña por defecto y pon una contraseña nueva. Si no, esto estará abierto a cualquiera. Vaya, será un verdadero agujero de seguridad. Sobre el uso y funcionamiento de Photoprism, bueno, pues realmente es algo muy sencillo y muy funcional. Simplemente, pues tienes que subir tus imágenes y ir indexándolas poco a poco. Decirte, y es algo, un detalle que me he dejado por el camino, es que se puede integrar con WebDap, con las ventajas que esto tiene. Quiero decir que puedes subir directamente todas tus imágenes utilizando WebDap y verlas a través de esta aplicación, verlas a través de Photoprism. Por supuesto que, y se me ha olvidado también contártelo, Photoprism es adaptativa, es responsive. Con lo cual, dependiendo de con qué pantallas lo estés mirando, si lo estás mirando con una pantalla de ordenador, pues se adaptará a la pantalla de ordenador con una tablet o si lo estás viendo con el móvil, se adaptará al móvil. Bueno, como te decía, y esto te darás cuenta enseguida, nada más entrar, te aparece una barra de búsqueda. Y esto es lo más llamativo. ¿Por qué la barra de búsqueda? Bueno, porque se trata al final, y es una cosa que hacemos habitualmente, es buscar fotografías. Buscar fotografías que, o bien las hemos etiquetado, o bien, mediante inteligencia artificial, mediante el TensorFlow de Google, pues las ha clasificado como él ha pensado. Como te digo, pues porque salen animales, sale lo que salga que tenga que salir, pues él lo realiza. Así, directamente en la cabecera de la aplicación, en la cabecera del servicio, vas a ver una caja de búsqueda. Pero no solamente es esto, sino que en la parte superior derecha verás una pequeña flecha que, al desplegarla, pues te aparece un menú espectacular para realizar búsquedas avanzadas. ¿Qué tipo de búsquedas avanzadas? Pues casi cualquier cosa. Puedes elegir o puedes buscar en función de la cámara, en función de los colores que aparecen en la imagen o en la fotografía, en función de los años, de los meses, es decir, en función de la fecha, en función de los países, de la ubicación geográfica, en fin, todo esto lo puedes hacer. Y luego, otra cuestión interesante es que en la parte derecha tienes un panel que también puedes desplegar y desde el cual te puedes mover a diferentes secciones. ¿Qué secciones tienes disponibles? Pues tienes secciones para fotografía y vídeo, porque sí, se me ha olvidado contártelo, como otras de las muchas cosas que se me han olvidado contarte a lo largo del podcast, es que este servicio, Photoprins, también te permite alojar vídeo, con lo cual también puedes subir esos vídeos a este servicio. Dicho esto, y antes de que te lances a montar tu propio YouTube, piensa que depende del servicio o del alojamiento donde tengas tus imágenes, tus vídeos, pues esto puede representar un agujero de transacciones brutal. Me refiero a que si tienes limitado la capacidad de transferencia a lo largo del mes, si no lo haces con cuidado, te llevarás la sorpresa de que te lo has comido con vídeo, te lo comes enseguida. Con lo cual, pues esto quizá es para tenerlo y para disfrutarlo a lo mejor en familia o por cuestiones laborales, como te he comentado inicialmente. En fin, que como ves, las posibilidades que te ofrece Photoprins son brutales, tanto para el tema de vídeo como para el tema de imágenes. Como te decía en el panel lateral, además de poder seleccionar fotografías y vídeos, también puedes hacer diferentes clasificaciones, ya sea por privado, ya sea por calendario, por momentos, por lugares, por etiquetas, en fin, puedes hacer casi de todo lo que quieras. Y sobre todo, y una de las peculiaridades o de las características más interesantes que tiene Photoprins es que es todo minimalista, es todo muy sencillo. Solamente tienes un panel, un panel al que accedes y lo tienes allí todo, donde poder acceder, donde poder buscar tus cosas y donde puedes hacerlo todo. En fin, esto es lo que quería contarte, esto es lo que quería contarte sobre Photoprins. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que te guste también este servicio. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a la red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linus, y en este caso con Photoprins, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!